...aparecen en tu mapa. Consúltalo. La sala de máquinas de la azotea es tu punto de acceso al hueco del ascensor restringido. Te permitirá bajar hasta la ubicación encubiada. Hola. Vale, ¿cómo puedo entrar ahí sin liarla? Esta zona está cerrada. Gracias por cooperar. ¿Ya hay ninguna prueba? ¿Aquí estoy interpaciendo? ¿Aún no sé cómo no hubiera ayudado a su amigo de una buena mamá? No. Vale Hay polis a sueldo en la azotea Solo hacen su trabajo, así que aléjate de ellos Reúnete con Marshall y conmigo en la sala de máquinas Cuando estés en la azotea, busca una escalera fija ¿De cámaras? ¿Se supone que nadie está mirándolas o qué? Recuerda lo que dijo Marshall, no te dejes ver No empieces con Marshall No hay comunidades de las 4 Ya te digo Oye, ¿cuándo cambiábamos con los demás? ¿Puede que no tengas muy bien? Gracias por ver el video. Vale, por aquí. ¿Por dónde se va a ir? Ya casi estamos. En una pared de la sala de máquinas, mirás una trampilla. Es el hueco del ascensor. Vale. Funcionó. ¿Por qué no nos dejas nunca? Menudo golpe. No pienso jugar nada. 10-23. Repuertos en camino. 10-22. Asunto resuelto. Recibido. Abra la bolsa, Kayle. Ponte elegante. Vamos allá. Venga. Te estaré vigilando hasta que me aviséis. Nice. ¿Tienes algún problema o qué? Ah, no. Pasadlo bien. Recuerda, limpio y discreto, sin heridos. Coger a Adler y salir. Vamos. Ya no hay vuelta atrás. Ve al escáner, Kayce. He modificado la imagen infrarroja para resaltar los capilares de la retina del senador. Debería tener suficiente resolución. ¿Quién la tiene? ¡Joder! ¡Ayuda, por favor! Me asaltaron en el cambio de turno. Sabían nuestros horarios. Empezaron a disparar. Debe de ser panción. ¿Podemos ser discretos o liarla? En la sala de seguridad. ¿En la que nos enfrentamos? Si quieres entrar y enviarte a tiros, yo te ocupo. Tú decides, Kayce. Peligro inminente. Múltiples objetivos y rehenes. Ten cuidado. ¿Situación? Todo tranquilo. Recibido. Con discreción. Sigue así. Objetivos en la sala a tu izquierda. Ese silenciador podría serte útil. Este funcionario es mi reado. Empiece a captar. Se me está agotando la paciencia. Empieza a hablar. ¿O te vas a comer un palazo? La única manera que con el beso al servidor es el administrador del sistema. Vale. Yo en tu lugar evitaría la sala principal. ¿Qué? ¿Caso no? Cuidado, Kayce. Enemigo aquí. Sacáis los héroes. Te hacierto. Te estoy yendo hacia ti. Bueno. ¡Oh, Dios! Vale. 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 Mierda, una barricada. Mira a ver si encuentras la forma de rodearla. Mierda, una barricada. Mira en la sala de la izquierda. Vale. El 4 está bien. Hala, estaba por culo. Busca alguna forma de llegar al otro lado. Huecos de mantenimiento, ventilación, lo que sea. ¿Qué os he encontrado? Una lista. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Le he dado! ¡Seguid presionando! ¿A dónde viste? ¡Seguid presionando! ¡Cierto! ¡Hola, Marcel! En teoría... ...que no sean correctos, sí. Pues vamos a ver si tu juguetito está a la altura. Saca esa bomba rodante, Case. ¿Has trucado a este Lowrider con alguna otra cosa? Le instaré un trácer de corto alcance. No es muy potente, pero basta para aturdir. Case, mira, es Adler, en la celda. ¿Cuánto tiempo más necesita de ahí? No, no. Pero va a pasar más. No, no, no. No hay una bomba rodante. No hay una bomba rodante. ¿Qué ha sido eso? Creo que aquí abajo hay cosas, o algo más raro. Vale. La caja eléctrica está al fondo, a la derecha de la puerta. Busca una luz roja. ...a vista se encuentra la luz. ¡Sal! ¿Habéis visto eso? Voy a la caja, Kaze Creo que... Ayúdame Ok Vamos, vamos, vamos ¿Ah, el Bini? Tranquilo, Adler Venimos a ayudar A Kaze le llegó mi mensaje El viejo confía en ti No lo defraudes Chef, tenemos el trofeo Vale, salid de ahí, deprisa Aquí arriba tenemos compañía Estupendo ¿Estás listo? Ahora sí Venga, en marcha Expansion ha invadido Capitol Station Van a por vosotros ¿Y ahora? La única salida es el hueco del ascensor Tenemos un vehículo esperándonos ¿Qué coño es esto? ¿Quién la vistes es? ¡Espansion! ¡Vamos! ¡Espansion! 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 Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.